¡Ahí quedó! ¡Qué hermoso cariño! ¿Otra obra? ¡Otra vez! ¡Ahí es una obra! Les decía, porque a lo mejor con el audio no se escuchó. Por ahí, yo partía de mis padres cuando era chiquilla, pero desde los 11 años empecé a cantar. Y decía a mi mamá y a mi mamá, hija, cuando usted cree que es digna grabar, grabe puras de las que escuchamos, sus abuelos y yo, y nosotros. Y este es una, hermoso cariño. Bueno, este material que grabamos en Cintas Acuario Música, que es el sello musical, es el sello discográfico de todo mi material, me dieron el permiso de decir mis canciones y un representante Pedro Rivera, que me aportó a 7 mil gracias. Y una con puras canciones de ellas que me llegan al corazón. ¡Nos vamos con otro ingeniero! ¡Me dice así! ¡Nos vamos con otro ingeniero! 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 No sé si es que te llora, sin tu poder siquiera, no te estamos dando llanto, y ahora se te va a estar feliz, en mis ojos tristes, que te hiciste tanto, que te hiciste tanto, y que te quiero a tu amor. No sé si es que te llora, sin tu poder, 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 sin tu Y cuando me encontré, me encontré, me encontré, me dejé conmigo Me senté en Jesús, mi propio esperanto, me dejé contigo Así que siempre lloras, sin poner siquiera, me enamoré tu llamo Y hace que la noche me encontré, me encontré, me emocioné, me dejé contigo Yo quisite tanto, y me dijé en el corazón ¡Vamos aquí! 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 Gracias, ¿eh? Ahorita que termine de cantar por ahí yo voy a estar tomando unas fotografías.